No, no necesitas hablar para que yo comprenda lo que quieres decir No, no necesitas decir para que yo comprenda lo que debes sentir El amor nos convierte en adivinos Y nos enseña a guiar nuevos caminos Nada se puede esconder porque al amar logramos la mayor claridad Todo parece ser fiel como si al mundo entero lo rodeara un cristal Sale sobrando toda explicación Si hemos podido hallar el verdadero amor Nada se puede esconder Porque al amar logramos la mayor claridad Todo parece ser fiel como si al mundo entero lo rodeara un cristal Sale sobrando toda explicación Si hemos podido hallar el verdadero amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!